Hola, te voy a explicar cómo hacer para inscribirte en Doterra México. Vas a ir a la página de doterra.com y entonces en la parte superior vas a ver que está este muñequito que dice ingresar. Cuando llegues ahí, como no tienes cuenta, vas a poner donde dice inscríbase hoy. Una vez que llegues aquí te da dos opciones, como cliente mayorista o distribuidor independiente. Vamos a poner que es cliente mayorista. En cualquiera de los dos casos, las instrucciones son lo mismo. Si tu dirección de envío es la misma que la dirección donde tú resides, haces clic aquí para que no tengas que llenar dos veces. Vamos a poner unos nombres. Aquí vamos a poner María, apellido Ramírez. En código postal vamos a poner 64460. Entonces nos da algunas opciones y elegimos Nuevo León, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner de dirección, delicias, que ya tengo una dirección guardada con esto. Entonces aquí ponemos, a ver, delicias 1721, colonia, mitras, centro. ¿Ok? Entonces acá ya está colonia, mitras, centro y moterrey. Como yo había puesto que se copia acá, eso ya se copió el resto. Acá vamos a poner un número de teléfono, ponemos un inventado, 1, 2, 3, algo así. Después, en lo que solo los que tienen con asterisco son los que son campos obligatorios. Correo electrónico vamos a poner María Ramírez y unos números arroba yahoo.com. Aquí pregunta si es que quieres recibir información por email sobre doterra. Solo marcas aquí para que puedas ver todas las ofertas que hay. ¿Te gustaría recibir facturas por tu compra? Si ese es el caso, tienes que poner tu número de RFC si no, simplemente pones tu fecha de nacimiento ok, escogemos cualquier mes aquí y el año ok, entonces este dato es súper importante aquí tienes que asegurarte que el número de inscriptor pongas el número de la persona que te invitó en este caso es Lu entonces ponemos 1, 4, 3, 9, 3, 2, 5, 4 ponemos aquí donde dice verifica el número y sale Loyola Luciana aquí vamos a crear una clave podemos poner María cualquier clave, ok y entonces acá aceptamos los términos y condiciones en esta sección de aquí te pide que elijas un kit por ejemplo, vamos a decir que ya tú tienes pensado un kit que fue el que revisaste o el que viste entonces vamos a decir que empezamos con este kit ok, solo ponemos agregar ponemos aquí donde dice ver totales ahora hay la promoción de que recibes gratis el Balance Touch y el aceite para el baño para la tienda de baño de Adaptive que sirve muchísimo para relajarse el envío siempre ya pidas un aceite o muchos aceites va a ser el mismo precio 155 pesos entonces aquí pones si es que es el caso tu dirección de envío es lo mismo que la de pago y aquí te preguntas si es que quieres enviar a domicilio o retirar de la tienda supones envío a domicilio ok entonces de ahí no cambias nada y pones donde dice procesar ahora y continuar aquí pones los datos de tu tarjeta y pones submitir y luego le tomas una foto a lo que te sale ahí porque te va a salir tu número de distribuidor o de cuenta de cliente mayorista y esos son todos los pasos que tú necesitas para hacer la inscripción en México si tienes alguna pregunta no dudes en preguntarnos gracias por ver el video